¡Qué hermoso saber que desde el principio creaste los cielos y la tierra y todo lo que hay! ¡Qué hermoso saber que desde el principio dejaste un día para adorarte! ¡Me deleito saber que en tus mandamientos dejaste escrito un día especial! ¡Que en los seis días todo creaste, todo formaste, oh Señor! ¡Más el séptimo día tú reposaste y lo guardaste y lo santificaste! ¡Te adoraré en el día siete! ¡Te exaltaré por tus maravillas! ¡Santo, santo, santo eres Dios! ¡Santo, santo, santo eres Rey! ¡Por siempre lo serás! Adventista soy, porque espero a mi Salvador que muy pronto vendrá Aunque me llamen loco, jor a adorarle en su día santo que Él ha santificado Aunque el mundo diga que ya no existe Que la cruz fue anulada en su santa ley San Mateo dice capítulo 12 Que el hijo del hombre es señor del sábado Y te adoraré en el día 7 Te exaltaré por tus maravillas Santo, santo, santo eres Dios Santo, santo, santo eres Rey Y te adoraré en el día 7 Te exaltaré por tus maravillas Santo, santo, santo eres Dios Santo, santo, santo eres Rey Por siempre lo serás Santo, 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 santo Santo, santo, santo eres Rey Te exaltaré por tus maravillas Santo, santo, santo eres Dios Santo, santo, santo eres Rey Y te adoraré en el día 7 Y te adoraré en el día 7 Te exaltaré por tus maravillas Santo, santo, santo eres Dios Santo, santo, santo eres Rey Santo, 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 santo Cabo manifesto en el día 7 Para adorarte